Ya me di cuenta Que tú vives diciendo Estás cansada De vivir en la pobreza Y ese amor Que siempre yo te he dado Al fin de todo Lo cambiaste por riqueza Todo fue falso Todo fue una hipocresía Cuando juraste Que siempre serías mía Y yo siempre De amor en esas noches Feliz en tu pecho Me dormía Y yo ciego De amor en esas noches Feliz en tu pecho Me dormía Cuando estés Embarazos de ese extraño No tendrás Un minuto de sosiego Y sentirás Y sentirás Mis besos En tus labios Ardiendo Por ti Mi amor En fuego La riqueza No es todo En esta vida El sentimiento El sentimiento Vale más Que la plata Si no existe Amor No hay nada bueno Si hay dinero Y no hay amor Todo te falta Si no existe amor No hay nada bueno Si hay dinero Y no hay amor Todo te falta Cuando estés En brazos En brazos En brazos En brazos Des extraño No tendrás Un minuto De sosiego Y sentirás Mis besos En tus labios Ardiendo Por ti Mi amor En fuego La riqueza La riqueza No es todo En esta vida El sentimiento Vale más Que la plata Si no existe Amor No hay nada bueno Si hay dinero Y no hay amor Todo te falta Si no existe Amor No hay nada bueno Si hay dinero Y no hay amor Todo te falta No hay nada bueno 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 No hay nada bueno